Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. Solo de 6 mil pesos el gasto del gobernador Francisco Vega en su gira por Asia. Antes del 31 de diciembre, los funcionarios que quieran contender deben renunciar, dijo el gobernador del estado, pero si no ganan, pueden regresar. 300 mil credenciales tienen que ser renovadas antes del 15 de enero, informó el Instituto Nacional Electoral. Temperaturas de hasta 2 grados centígrados y lluvia en año nuevo, confirma la Dirección de Protección Civil. Una mujer y su pareja intentaron asesinar a un menor de 7 años, le cortaron la garganta y le golpearon en el estómago. Esta y más información en punto de las 10 de la noche con mi compañero Fernando del Monte. Yo soy David Chirinos Cortés y nos vemos en la próxima ocasión.